Queremos en especial a Juanito Lai, a Tony, la cámara chambera, celebrando su quinto aniversario, sí señor. Un aplauso para ellos, a la de tres que se escuchen, las palmas para los festejados y para mí también, fuerte, 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 las palmas que se escuchen. Eso. Llegó toda la familia Agua ya presente, la Lulú, la Nayí, sí señor. Para salud especial, la bella Idillo presente también, con un saludo, la banda de Leico, dice, no más o menos queremos saludar, dice, a todo el barrio que hoy ya nos está acompañando, ya nos está acompañando más o menos por ahí, dice, todo el barrio de cafeteros. Dice Pancho Martínez, feliz tres, tres aniversario de parte de los más chambas, sí señor. Toda la maldita raza locota odiada. Llegó todos mis cafeteros, todos los chambas cafeteros ya presentes, hoy, sí señor. Por un chambas cafetero, venga, la maldita raza loca. Que nos están acompañando el dibujito de perro, muchas gracias. Qué dibujito chingón por ahí, Juanito, grábanlo, para que lo suban, nada más o menos, creo que sí, a los canales de YouTube. Queremos salud especial, dice, para el Mickey, el Junior, el Kiki, dice, para el Mateo Tigre, ese caballito, Moni, para la Tigresa, para Brandon, ese peluchito, para el pancito, la burra, para la flaquita, Pichón, Anthony, el güero chacal, para la estreña, Dios, dice, para todos los chamacos locos de la 22. Todos los barrios 13 ya presentes, la más o menos, felicitando a la cámara chombera, y Juanito Lai, la maldita raza loca, cafeteros, y arriba todos los cafeteros, venga, el grito de los cafeteros, la maldita raza loca, a huevo, gracias por el dibujito perrón, la maldita raza loca odiada, con un chambazo bien perrón, que se escuche un chambazo bien perrón para todos los malditos cafeteros, sí señor, chambazo perrón para ellos, gracias. Gracias por el dibujito, en esta noche, uno más para todos los chamacos locos, la maldita raza loca, Brooklyn Barrio, chambazo perrón para todos los primos, que nos están acompañando, gracias por comportarse, todos los primos, la banda de Lai con el Jersey, gracias, la más o menos, hoy, por hacer acto de presencia, con un chambazo bien perrón para ellos, chambazo perrón. ¡Una más! Ya presente la gente de Brooklyn. Para su nombre especial, nada más a menos, a la banda de Redwood. Un saludo, claro que sí. Nada más y caballeros, vamos a continuar con los números, con los temas. El número, el tema dedicado al especial, dice para toda la banda que hoy está presente. La banda que nos está acompañando, claro que sí. Nada más a menos, que venimos pues a bailar. Vamos a empezar a bailar, creo que sí, con el siguiente número, el siguiente tema hoy, dedicado al especial a toda la bandera chambedora, bailadora de Brooklyn Barrio. ¡Eco Productions! ¡Vamos a la centro de la cumbia! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Poda la banda de Guerrero, venga! ¡Que retube bien perros! ¡Que retube! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡Puro Chamba! ¡El que sabe! ¡Sabe! ¡Ajá! ¡Para todas las tóxicas! ¡Dónde están las tóxicas! ¡Que levante grabando las tóxicas! ¡Hay como tres! ¡Hay un chingo de tóxicas! ¡Este tema para ustedes! ¡Venga! ¡Juanito Lai! ¡En la pista grabando! ¡Y el Chambor retumbando! ¡Toni la cámara chanera! ¡En la pista grabando! ¡Y el Chambor retumbando! ¡Venga! ¡Chamba! 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 ¡Todos los estados de la cumbia! ¡Los pillados del sabor! ¡Juanito Lai! ¡Por compañeros! ¡Rojo! ¡Tocamos! ¡Vaya rojo! ¡Vaya negro! ¡Representamos! ¡La maldita heresa loca! ¡Tiramos! ¡Todos los traviesos! ¡Chamba traviesote! ¡Chamba traviesotes! ¡Los llamamos! ¡Este maldito cuero! ¡Vista canchorro! ¡Cuervo! ¡Canchete! ¡Dalitas! ¡Gar y cuchillos! ¡Jordan Triste! ¡Venga palgotas! ¡Ese rol adresio! ¡Tenri! ¡Ese sapanero! ¡Colchón! ¡Brano Kilo! ¡Venga palgón! ¡Chiclet! ¡Ese bacho! ¡Todo el paro! ¡Santo! ¡Porto cinco a doy amade! ¡Champón su bien perdón! ¡Champajo! ¡Salud para mi champarrita hermosa! ¡No sabes cuánto te quiero! ¡Anda enamorado! ¡Ese Anthony con mucho, mucho, mucho! ¡Amor! ¡Hasta para la champarrita! ¡100% reza loca! ¡Fujil! ¡Champa reza loca! ¡Champa reza loca! Rayman Barrio En grande, muy grande Mickey, Güero, Freikol, Tigre Todos los malditos Tra, 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 tra piezotes Chalma En cualquier raya Andamos No nos nos rajamos Dijos de nadie Los malditos locos Así nos llamamos La maldita reza loca En grande Goyo Chagoyalta Yusi Love Es de pancho, puro y y lebo Es de pitbull Venga pa' tu el Goyo Cachetes, delfinos, ricos y ricos Ese conejo duro Yogo, Paco, Miquis Toda la once, toda la veintidós Toda la maldita es reza loca Pasei, Brooklyn Barrio Los patos locos, esos traviesotes Cafeteros, niños locos La maldita es reza loca San Juan, Tengu y Manalco, Chamboso, Perrón Chambaco Esta es la cumbia tóxica, venga Porque la chela es un vicio Las mujeres, en la tentación Juanito Cafeteros Contigo Dos retamos de corazón Ese Miguel Caballo, Cristóbal, Brandon, Nara, Picoro Ese Fijón, Johnny Honduro, Chabelo, Perdecito, Camajo Ese Rodri, Chay, Chino Juanjo, Chucky, Kevin Esta es para ti, Ambro, Chaco, Drogo Chacal, Conejo Julio, Barbie, Topo Esta es para Cody Anthony, Pichón, Mateo Cenara, Negro, Burra, Pantito Venga para la grona, gente El Centro, Paprito La maldita es reza loca Odiada Todos de atica Redba Elisabeto, Yerzi Todos los barrios, cafeteros Y nada más Chambazo, Perrón Chambazo Lutos muertos Chacón de parranda El Chico de Yusha Nicky, Anthony, Juru, Güero, Propietos Hasta la tumba Hasta que se lo lleve la calaca Todos los Chambas Cafeteros Elizabeth Esta noche presente Esta para el Canelo, Pichón Esta noche Venga para el Vigón Toda la banda Redba La raza loca Ese Choco Anto de pancito Para el Piquis Ese Chacal Ese Peluchito Yusha Junior Chambazo Cafeteros La maldita raza loca Odiada Es un travieso Barrio 13 Chabaco loco De la 22 Para el Chacal Cachorro rubia Ese caballito Para el Chambamanía Pucinparrio La raza loca Como mexicanos Representamos nuestra bandera Rinconeros Millos locos Hasta que me muera Hasta que me lleve la calaca Dos Santa María Acuescoma San Juan Tequimanelco La maldita raza loca Venga para el Vago Gosa, Guesos Poquito, Toño, Chemo Ese perrita Ese culpario Ese muerta Ese chupa Siempre Chamba Siempre Chamba Chambazo perrón Y mi saludo Vale por suerte Quiero que sirvas De raza loca Hasta la muerte Todos los chamacos Locos de la 22 Todos los traviesos Los batos locos Aquí representando Ese chacal Para Cri Yossi Ese cartón Luz Agüero Miquel Santos Y Junior Negro Todos los barros Redman Y ese La maldita raza loca Chamba Estamos aquí Andamos adentro Chamaco Loco De la 22 Brooklyn Barrio Los presentes La raza loca Medio Paltazo Chacal Gasi Buero Puccio Peja Morro Ese soñador Toda la 22 Brooklyn Barrio Chambazo perrón Sonido Invencible El sonido presente ¿Qué pasa? Sonido Chabón Que ni vamos a venir Llegando a mis ahijados Otro cachito para mis ahijados Venga Chamba Chamba Chabeteros Chamaco Loco De la 22 Chamba Traviesos Lopato Locos Elizabeth De Jersey Ese pincel Prando Iker Ojitos Green Mateo Leventa Taizo Chacal Los dos Sanluca Saxala De Antica Sancuante Guimanalco La raza loca Los patos locos Sanluca Saxala Chamba Entre tumbas Y esqueletos Cuando llegan Todos los nuestros Cafeteros Los dos se quedan quietos Venga pa' Liki Caballo Danto Limprando Pistón Nara Ese verdecito Junio Peluchito Venga pa' El pichón Ese Kevin Venga pa' Ese Toro Chino Choki Chay Richie Y mi estrella Toda la vuelta Rosa Loco Deada Donald Stinkan La gente de Puebla Los macos locos De la 22 Los patos locos Sanjuante Guimanalco Ese Chacal Tyson Los patas De Redband Y Jersey Brooklyn Barrio Esa noche Champazo Perrón Chamba En el cielo Banda Dios En el cielo Banda Dios Brooklyn Barrio Chobaco Loco Nada más Es el Taido Chacal Rosy Vera Morro Triste Chino Es cartucia Plito Duende Es el Soñador Es Cato Venga pa' Play Gavila Pori Es el Tasmacia Todos los Compartaron Chambazo Perrón Chambazo Es el Composition Todos los Centrales De la Cumbia La Reza Loca La Banda De Pris Dios Presente Todas las 13 Son los Maltos Primos Chambazo Loco De la 22 Es el Guayo Vegeta Yordi Cholo Yordi Ese Pollo Baico Solitario Es el Yardín 100% Reza Loca Chambazo Perrón Chamba Yardín Lalo Lalo Toda la Familia Agua Viene Sonido Tui Después Es el Número Cuando Salgo De Mi Casa Dios Le Pido Mi Camino El Campetero Chamaco Locos Matos Locos Recuérdeme Ese Dicino Ese Mickey Caballito Yuno Pistole Piccolo Para Prando Ese Nara Pichón Ese Mateo Anthony Drogo Conejo Capito Para Julio No Pichino Negro Burra Chacal Mateo Venga Para La Gloria Para El Topo Cody Ese Peluchito La Maldita Reza La Caudiada Con Doña Antica San Juan Te Aquí Banalco No Banda Que Red Van Felicia Ben Yese Brooklyn Barrio Próximamente Treinta Aniversario Los Canveteros A Cuevo Viene Sonido Twist Para Yer Modaka Productions Cuando Vayas A Brooklyn Es San Padre Nuestro Porque Ahí Se Encuentran Los Padres Y Maestros La Maldita Reza Loca El Baco Loco De la 22 Es Tyson Josie Chacal Chino Güero Es Encuadrado Duende Morro Barton Es Cato Tasmantia Venga Bando vor Chaco No El Chacal Chaco Bajo Lavra 22 Chame Chame perrón. Los villanos del sabor. Esta noche presentes. Tomás y Javieros, creo que sí, somos el número, somos el tema. Juanito Live. La Chamba Manía desde la urbe de hierro New York.